El mejor cine de la industria cinematográfica universal, usted lo tiene al alcance de su mano. Servicios premium codificado de multicanal. Por un costo realmente económico, usted podrá disfrutar de los films más taquilleros, los estrenos mundiales para la televisión y las superproducciones más comentadas de Hollywood en las señales del servicio premium codificado de multicanal. HBO OLE, Movie City y Cine Canal 2. Solicite un promotor al 0810 22 cable. 0810 22 22 253. El mejor cine de la televisión está en multicanal. Todas las emociones.